Hola que tal, estoy en un nuevo video, estoy acá en un nuevo episodio para el canal, ya me mataron, estoy acá en lo KD3D, un juego muy chero que me recomendó mi primo, no se como si loco porque no se si lo que es mi primo, bueno vamos a ganar esta partida, estoy en el duelo por 4 equipos, este juego muy similizar a lo de contraestrade que son, me mataron, vamos a ir corriendo, están tomando nuestra base, somos la más pequeña, la misma base de los niños, todos tipo minecraft, pero con armas, y me estoy instalando los mods de planera de jeta para poder, usarles una serie que voy a crear, y luego voy a poner tarjeta, que los voy a matar, me maté con granza, ahora no, y luego spike, y spike, esta es una de, esto lo pueden jugar para cualquier consola menos, la de play, xbox, solo se puede jugar, ni tampoco en segurares, ni tablets, no se que no lo voy a poner, hasta yo no se, laptops, bueno, vamos a subir este torre, por favor, te voy a entrar, por favor, alguien ya me esta hablando, no me voy a poder a contestar, ahhh, en este page, pondría la música de fondo, para sacar de verlo muy rápido, porque es un minuto tinta, le puedo hacer otro video, esto son de los raros, Bueno, perdón Es que yo me llamo ¿Miguel? 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 para entrar tienen que entrar a buscar acá en la descripción en la descripción en mi facebook bien Ay, Diosito, 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 Diosito ¿Miguel? Oye, ¿tú juegas bloqueo I3? Lo que hay 3D Estoy jugando ahorita Y estoy grabando un video Busca, puse en Facebook arriba Lo que hay 3D Y... Y de conectas Porque estoy grabando un video Soy azul Qué bonito Pon blockade O entra a mi portada de Facebook Y busca blockade O no Solo pon blockade Blockade Seca Te sale 3D 3 No, es de 3 y de Uy, me botaron Un tanque Mío Te sale Yo estoy con mi tanque Ya, espera Con F se sube al tanque Como ya habían visto Voy a reventar Ese árbol Destruido Necesitamos visión de combate En todo momento Ya está Han reventado Uno de nuestros tanques Aquí la demostración Como uso el tanque Es una basura No puedo andar Uy, me muero Me morí Uy, uy, uy ¿Qué pasó? ¿Qué han hecho? Han hecho Arme una casita bonita Ya voy a desconectarme De esta partida Y voy a ir a la otra A desconectar Sin balas Para pegar Ya, Miguel Este No dejo Este El coche es bajo el volumen Pero bueno, no importa Ya pon Te sale ya Para salir el modo Ya pon Tanks Tanques Entra Es cierto que te sale Como una Todo plomo Que no puedes entrar En el juego ¿Ya has entrado? El de Bloque 3 3D Te voy a enviar El enlace Ya te envío Ya te envío Ya entra ahí Yo estoy esperándote Si es bajo el Online Sin balas para Pegan Te voy a poner una música Que me he descargado hoy Espera Espero que la puedas escuchar Bienvenido Kira Si Por Ya hay Ya hay Solo Escucha Escucha Es la música Es un rap Es un rap Clic Clic Derecho Dale Clic Derecho Clic Derecho Y después Puedan ejecutar Este complemento Pero dentro Donde está Ese cuadrado Que te dice Eso Clic Derecho Y pon Ejecutar Este complemento Esa es la canción Que me he descargado Chicos Han aspeído a mí Que no Conecté con sangre Mira Escaven Debe morir Nena De soldaditos Cargo Ya se Ya Ya Nunca Es a salvo No No Que no No Que no Se Cogió La guerra De las armas La verdad Misas de una madre Que supo luchar Mi batalla La que la deja Aquí Por toda Aquilad Voy a abrir Siempre Elígete A los azules Porque son Los más poderosos Sí Uf Estoy peladito ¿No me ves? No, no, no No, no Por primera vez También me he pasado Son varios Modelidades Como Minecraft Solo que con armas Hay zombies Te enfrentas A tanques La guerra De las armas La verdad Son Son una madre Que supo luchar La que se ha librado Aquí Por todo Kirat El fuego Voy a abrir No hay ningún rojo No hay ningún rojo Han dejado Todos sus tanques Sí No sé Voy a destruir Oye Voy a construir La base De los rojos Ahora pon Tanques Es cierto que te salen como Donde dice tanques ¿No? Tanks Abajo a la izquierda Te sale tanks ¿Sí? Miguel ¿Me escuchas? Entonces Saca la música Ahí Arriba Ya Miguel Este Es cierto que abajo A la izquierda Te sale tanks ¿No? Sí Ya pon Clique Ale Sí Ale Ya pero pon En eso pon tanks Sí Ya Ya y este Es cierto que en los mapas Te sale winterton ¿No? Tow Winter Tow Ya Cliqueale Espero que cargue Yo estoy viendo esta partida Pero cuando te salgan los equipos Pon azul Porque son los más fuertes La guerra de las armas Después ya les dejo el link del juego También les voy a dejar en la descripción Para que se puedan conectar con nosotros Ya está cargando Oye estoy solo en la partida Oye solo estoy yo La guerra de las armas La guerra de las armas Voy a dejar Voy a mutearlo ¿Ya? ¿Sí? Ya Haz lo que habías hecho A mi también Ahorita se me ha lageado también Es el servidor Es normal Es normal Ahorita se me ha lageado también